Hola, soy Sabrina y soy desarrolladora de contenidos en Akamika. Akamika es la academia digital para estudiantes que forman el futuro. Trabajamos junto a empresas líderes como Mercado Libre y Globant para formar el talento digital que el mundo necesita. El sábado 25 de noviembre vamos a estar en Rosario en una nueva parada del tour para conectar las comunidades de todo el país. El evento se trata de un Tech Day, o sea, una jornada de charlas y talleres dadas por referentes de tecnología y diseño de distintas ciudades del país. Además van a haber sorteos, música, cerveza y mucha buena onda. El evento es gratuito y con cupos limitados, así que anotate para venir a tomar algo, aprender y conectar con interesados de la tecnología como vos. ¡Te esperamos!